Que mi nombre no se borre de la historia. ¡Fuego! Hay mujeres que viven para siempre. ¡Vive! Mujeres que aman y ríen. A sus órdenes, mi capitán. ¿Pero tú no estabas en contra de las armas? La pistola no mata. Mujeres que sufren y luchan. Estos traídos visita mi casa. ¡Arriba España! La madre que los parió. No se te ocurra meterte en líos. Aquí no estás segura. Está buscando armas en las alcantarillas. ¡Fuego! Antes del lanzamiento votaba a los partidos católicos. ¿No milita su marido en el Partido Comunista? Carmen, ¿qué pasa? Sería un desastre que me detuviera. ¡Desnúdate! No van a poder con nosotras. Cuando todo esto haya pasado, alguien tendrá que recordarlo. ¡Estoy sedientos de sangre! ¡Hijos de puta! ¡Morre a matarte a mí! ¡Matarte a mí! Aquí tus trailers. Visita mi canal. Hay mujeres que nunca se olvidan. Las trece rosas. Una película de las que hacen historia. ¡Suscríbete! 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 Gracias.